Yeeeee Dee Youite yaeeee ¿Y aquíyyyy? P به ¿Que está pasando aquí? ¿Que pasa? Se ha hecho un pollo ¿Hora es un pollo? ¿Por qué? ¡Ahora me gustas más Tim es un pollo me gustas más! hoch L-Le peta Haul No! 파па Chicos Shikos Oye hoy hoy hemos venido a unas diferencias de rrrrrrriksplay yo quería hacer otro juego, ¿sabes cuál es mi juego favorito? ¿cuál? el po-po-po-poker el poker yo también, yo también ¿cómo se juega esta? a ver, os explico, os explico vamos a hacer dos equipos, ¿vale? cada equipo en su lado va a poner siete diferencias en un riusplay y después el equipo que vea las diferencias más rápido es el que gana, ¿vale? ¿vale? ¿por qué? ¿por qué sí? en uno solo, ¿no? en uno solo, en el de la derecha ahora vamos a hacer los equipos totalmente aleatorios yo voy con Timba no, eso no es aleatorio ¿por qué? y Mike y Víctor van juntos, ¿vale? ¿por qué? ¿por qué? yo voy contigo ¿por qué sí, Timba? ¿por qué sí? el Timba es muy nuevo pero por qué sea aleatorio, si no, no claro, venga, vamos, vamos ¿cuál hay que modificar? ¿el de la derecha o el de la izquierda? ¿el de la derecha? bueno, chicos, pues empezamos ya, ¿vale? vamos a empezar ya de ya así que, vamos Timba, Timba, yo creo que uno de ellos tiene que estar por aquí, aquí ¿qué hacemos más? ¿e alguno? sí, 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 sí ¿qué he pensado? quizá, quizá por el... no, 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 no dime déjame cambiarlo a mí vale, dale, dale, dale hacemos así ¿sí? así no, 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 no que era una T de Timba que no que era una T de Timba bueno, venga, va, una T de... ponemos una T de Timba, va una T de Timba una T de Timba vale, vale, me gusta la idea mira, a mí se me ha ocurrido otra cosa muy buena a ver, mira ¿sí? ¿así? así que esto está muy claro lo van a ver muy rápido de verdad bueno, pues lo cambiamos pero hacedlo fácil, ¿eh? yo había pensado sí, sí, súper fácil Mike y Víctor ah, ya sé, ya sé ah, sí mira, Timba ¿ah, no se nota? no se nota, sí yo no sé cuál ha puesto ¿qué ha puesto? aquí, debajo ah, pues no se nota, te lo prometo ¿no? será por mi pan de texturas que sí lo noto un montón será tu pan de texturas yo había pensado, Timba, mira si esto demora así ah, espera, Mike, ya sé ¿qué sabes? ¿qué sabes? mira y así mira, mira, mira también, también vale, pues tenemos tres vale, tenemos tres están haciendo cosas bien, ¿eh, Timba? o sea, guays se están divirtiendo ¿y tú qué sabes? hombre, nosotros siempre lo pasamos bien a ver te ayudo, Timba por eso mismo a lo mejor son una mezcla tres, cuatro llevamos cinco ¿cinco? sí cinco seis, seis, seis ¿tienes mala rima? sí, es muy mala ahí, ahí, ahí ahí, Timba así ala, qué bien me ha salido como si fuera yo como si fueras tú totalmente así, ¿no? así, así, perfecto espera, esta no, esta no, esta no así así llevamos dos hacemos esto, Timba mira, 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 ven aquí así vale ¿vale? ¿y si le quitamos un cacho? un cacho os voy a contar las diferencias vale, vale, vale no, no sé si se va a quedar bien o por detrás ¿por detrás? sí ¿sí? vale, vale, vale sí, 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 sí vale, vale estoy aquí quitar también todo esto y por eso no lo hago vale, vale, vale ¿cómo vais, chicos? ¿cuántos tenéis? ya trece ¿cómo que? ¿serán siete? ¿cómo que trece? ¿serán siete? bueno, ahora quitamos ahora quitamos vale estamos, estamos rehaciendo tranquilo vale, a ver y... vale, estoy bien yo quiero ponerle un moco ¿un moco? pero si no lo digas en alto que lo ven a ver pero Mike y si esta es súper buena no se ve ¿cómo ven a ver? vale, 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 vale vale, vale, vale esta sí que no la van a ver llevamos seis seis, seis ¿tantas veces? entonces llevamos un montón y... llevamos doce y seis dieciocho vale, va la última, Timba hay que hacerlo bien va, ven, ven, ven ¿dónde estás? mira, mira, mira ¿qué? ¿dónde? se me ha ocurrido algo mira, dice, hacemos así ¿qué? ¡ostros! vale vale, vale, vale vale, vale bien me gusta, me gusta, me gusta ¿tenemos las siete? sí, yo lo doy vale, pues quedan diez segundos, ¿eh? diez perfecto nueve ocho siete seis cinco cuatro cuatro tres dos uno tiempo, tiempo, tiempo tiempo bueno, chicos ¿estáis listos para que vayamos a ver vuestras diferencias? listísimos pasad, pasad pero aún no vale no vale no vale tenemos que poner el tiempo vale, vale es verdad, es verdad madre mía venga, el tiempo empieza en tres dos uno ya perfecto perfecto vale a ver, Timba forma ordenada, ¿eh? la primera Timba no se nota, ¿no? a primera vista no se ve nada ¿qué hacemos? ¿quitamos la diferencia o ponemos como pensamos que estaba? es que hay que quitarla vale no, no, tienes que marcarla ¿marcarla? ¿cómo? con un diamante con un diamante, vale vale, pues las gafas, uno uy, le ha crecido una vez nada más en la cara, cabezón ¿qué? ¿no? ¿no? ¿qué? ¡oh, qué ciego! ¡ostras! ¡esto de aquí! ¿pero cómo que no me va a ayudar si es de mi equipo? ¿cómo no me va a ayudar, tonto? es verdad es verdad que está al revés perfecto yo veo tres más yo veo tres más ¿dónde? ¡oh, qué ciego! que no veo nada ¡ostras! ¡el ojo! ¡el ojo! ¡madre! baja un poquito baja un poquito ¡uuy! le ha crecido la barba tiene la barba larga ¡hada! yo subo un pelín subo un pelín ¡reos! ¡ostras! ¡y el pico también! ¡qué ciego! ¡qué ciego! ¿cuántas va? ya lleva cinco ¡un, dos, tres, cuatro y cinco! ¡qué malos son! le hemos pillado en un momento pero si no hacía ninguna si no hacía ninguna ¡no hacía ninguna! ¡vaya! yo estoy viendo aquí dos más ¡hala! ¡qué buena esta! esta me ha gustado mucho ya tenemos la siete ¿no? ¡no! ¡mira, mira! es que son más de siete este este color ¡es verdad! ¡es gris! ¡es gris oscuro! ¡qué buena! ¡y este negro! ¡es verdad! ¡aquí también hay otro que es gris! ¡y aquí hay otro! ¡y aquí hay otro! ¡eh! ¡no! 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 me cuesta como una ¡es el cuidado! vale, vale, vale ¡eh! ¡eh! ¡aquí hay dos! ¡y aquí hay dos! ¡y aquí solo hay una! ¡oh no! ¡y fíjate un poquito más! ¡hay una extra! ¡hay una extra! ¡ostras! ¡qué malos son, tío! ¡no, no, no! ¡pero es ahora mismo! ¡fíjate! ¡ah! ¡cima de mi cabeza, Rius! ¿qué? ¡ah! ¡estoy mirando yo! ¡está el tónico! ¡qué ciego! ¡que ciequísimo! ¡el paño! ¡oye! ¡pantadas habéis puesto! ¡pero oye el tiempo... ¡el tiempo! ¡el tiempo... ¡el tiempo ha parado cuando me hubiera encontrado 7! ¡eh! ¡pero quiero un 3C! ¡sino muy fáciles! ¡pero que no vale poner tantas! ¡a ver! ¡uy! ¡el color del pecho! ¡Timba! ¡te quedan dos diferencias! ¡Dos, dos, río! Pero que no vale, por tantas. ¿Dos más? Dos más. Bueno, yo veo una. Las manos, que son de lana. Es verdad. ¿Y te queda otra más? ¿Otra más? ¿Dónde? Yo ya no veo más, ¿eh? ¡Ay, no, no, no! Me callo, me callo. Lo ha cambiado, Víctor. Era el patrón, pero lo ha cambiado. ¿Ya está? ¡Tiempo! ¡Madre mía! ¡Tres minutos! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez! ¡Diez diferencias! Era muy fáciles, era muy fáciles. Te falta una más, que no has visto. ¿Qué? ¡Alberga! ¡Eso lo acabas de poner ahora! Venga, os toca mirar a la mía, venga, venid. ¡Oyednos, chaval! ¡Timba, no nos van a ganar, para nada! ¡Este no nos van a ganar! ¡No, no! ¡Venga, el tiempo empieza en tres, dos, uno… ¡Ya! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Pero es que, aunque Riu sea todo pollo, no tiene tanta… Tanto pollo… ¿Qué? Es una T, es una T de timba. Una T al revés. Vaya, vale, vale. ¡Uy, Mike! También parece que le ha crecido la barba. ¡Uy, qué original! ¡Qué original! ¡Qué original! ¿Os habéis copiado vosotros? Y parece que también ha cambiado esto de lugar, qué original. Ya han cambiado el negro, ya han cambiado el blanco… ¡No, no, no, no! ¡Qué hablas, qué hablas! ¡No, no, no, no! ¡Estos gafas! ¡Que nooo! ¡Eso nooo! A ver, llevamos tres. Confía, confía en mí, que yo detecto diferencias. A ver, Riu, ponte aquí. Ponte aquí, Riu, ponte aquí. Pongo aquí… ¡Uy! ¡Miro la chaqueta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale, está perfecta! ¡No, no, está igual la chaqueta! ¡Mirale la chaqueta al Riu! ¡Miro la chaqueta, está perfecta! ¡Miro la chaqueta! 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 Lleváis un, dos, tres, cuatro solo. Mmm… ¿Cuatro solo? Pues ya llevan bastantes. Solo quedan tres. Ya, bueno… ¿Y aquí arriba? ¡No, eh! ¡Eso lo estás poniendo tú! ¡Lo estás poniendo tú, tramposo! Pero danos una pista, Riu, ¿delante o detrás? ¡Está en mi cuero! ¡Delante y detrás! ¡Hola! ¡Qué pistón! ¡Eh! 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 ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? Aquí las líneas amarillas son más largas. ¡Uy! ¡Casi! ¡Ostras! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡5! ¡Ostras! ¡Aplausos! ¡Uy! 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 ¡Vaya! ¡No tienes el cinturón mal puesto! ¡Vaya! ¡Pero ese es el mismo error! ¡Esa es la misma diferencia, eh! ¡Esa es la misma diferencia, Mike! ¡La misma, la misma! ¡Lleváis seis! ¡Os faltan una, eh! ¡Está muy cerquita! ¡Es la más difícil! ¡No, nos faltan dos! ¡A ver! ¡No, no! ¡Una, una, una! ¡Faltan dos! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¿Así? ¡Sí, hemos puesto una de más! ¡Ah, pues ya no me acuerdo de cuál! ¡Ah, sí! ¡No sé cuál es! ¡A ver, a ver, a ver, Mike! ¡Mira aquí un momento! ¡Mira aquí! ¡Vaya! ¡Vaya tumba! ¿Qué parece? ¿Por qué parece que se está a punto de caer la cabeza? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esterious Play! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parece que se le estoy cayendo la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya la veo! ¡Ya la veo! ¡Tiene la cabeza un bloque, un bloque más, ¿no? ¡Que se lo es! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te has columpiado! ¡Te has columpiado! ¡No, no, no! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Mira, le falta esto! ¡Le falta esto! ¡Le falta esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y falta una diferencia, chicos! ¿Una más? ¡Tenéis 15 segundos para encontrarla! ¡Venga! ¡15! ¡14! ¡Ah, la he encontrado! ¡Joder! ¡Qué tonto! ¡Este bloque en blanco de aquí! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡No se está tonto este! ¡Vale! ¡Tiempo, tiempo! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Oh! ¡Que pongan en los comentarios los suscriptores quién piensa que ha ganado! ¡Que lo pongan en los comentarios! ¡Arropen los rinsos! ¡Arropen los rinsos! ¡Sí! ¡Hrict por ver! ¡H Silk Reines, silencio! ¡Es el Simencalde!